Hola, ¿qué tal? Estamos viviendo tiempos muy serios donde están pasando cosas graves estamos bajando banderas perdiendo ilusiones perdiendo ideales estamos en un mundo que se está complicando cada vez más que se está volviendo cada vez más igual en el mal sentido estamos en una época donde se está cumpliendo el sueño de Hirohito en aquella fría mañana de Pearl Harbor después de todo este tiempo Japón ganó y TC Comics bajó sus banderas dejó sus ideales renunció a su cultura y Superman es un anime estamos hablando obviamente de mis aventuras con Superman mi amigo Totoro mi amigo Totoro te podrías hablar mi amigo Pikachu las aventuras de mi amigo Pikachu mis amigos mis aventuras con Superman una serie nueva animada de 22 minutos cada capítulo ya pusieron los dos primeros luego se están poniendo una por semana en HBO en Estados Unidos ya debutó el 7 de julio en Adult Swing al día siguiente en HBO Max vamos a hablar un poco de esta nueva serie de Superman vamos a obviamente con algunos spoilers no muchos nada más que dos capítulos pero vamos a contar un poquitito de qué se trata el enfoque que tiene y vamos a hablar de todas sus cosas malas y también de todas sus cosas buenas porque tiene muchas cosas buenas bueno como ya dije esta es una serie nueva no sé cuántos capítulos van a ser es otra serie de Superman desde el origen desde el inicio pero el giro es que está animada y con muchos aspectos típicos del anime yo sentía que estaba viendo Heidi cuando la estábamos viendo o sea el anime que yo veía de chica era Heidi y era Heidi los ojos de Heidi faltaban los títulos finales pero no, 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 no no, no, no si, en el cual estaba super no saltando por el prado estaba super no saltando al costadito si, si, si la verdad un punto ya era como mucho es un anime si, si, si con un poco más de ritmo de un anime con el anime la verdad tiene mucho ritmo demasiado la idea empieza con empieza primero un flashback de Clark muy de chiquito cuando descubre los poderes y de ahí pasa a un Clark Kent muy joven en su primer día como interno del diario Planeta donde empieza el mismo día que su amigo Jimmy Olsen que eso ya saco me molestó un poco porque Jimmy Olsen siempre fue el Robin de Superman no el amigo de la misma edad y ya se encuentran ahí porque acá la conocen antes pero bueno no importa tanto una Lois Lane también joven también interna con un poquitito más de experiencia pero que no es la super reportera estrella ni mucho menos ese es el enfoque él todavía no tiene el traje todavía no tiene la super fuerza full y ya empiezan en los dos primeros capítulos ya empiezan a presentar algunos personajes secundarios aparece un el capín a punto para ser el primer villano muy interesante vamos con un poquito los spoilers es Deathstroke pero Deathstroke sin el parche antes antes de hacer Deathstroke trabajando para el gobierno hay referencias es Lightwire hay referencias a Suicide Squad la fuerza de tareas X se van a tirar muchas cosas del universo de C me spoileé viendo cosas viendo el cast los personajes que van a aparecer va a aparecer Mr. Flix va a aparecer Supergirl va a aparecer Brainiac pinta muy interesante tiene la cosa que ya es obligada una corrección política que ya es rancia a esta altura no molesta en nada es lo de siempre si sos purista te va a molestar pero si sos purista te va a molestar toda la serie así que a mi hay dos cosas son las que me molestaron como siempre cambios de de color de sexo que no hacen nada no aportan nada no suman ni resta generalmente por lo menos desde nuestro punto de vista hay gente que le parezca que sí y me parece válido pero hay dos cosas que me molestaron una menor aparece la News Boilation un momento un grupo de diarieros inventados por Kirby muy parecidos a la onda de los Boy Commandos en los años 40 y pico que eran los sidekick de The Guardian un grupo de chicos diarieros que tenían una serie de aventuras y está muy lindo que aparecen acá son los canillitas que venden del diario Planeta obviamente el líder del grupo fue cambiado por una nena negra si no conoces a los New World Legends no te importa está bien si conoces a los New World Legends y tenés algunos convictos me hubiera gustado ver los diseños originales de Kirby pero bueno está bien no cambies si no lo conoces menos me molestó un poquito más Lois sin ningún atributo femenino una Lois totalmente andrógina que cuando la primera vez que aparece pensé que era Clark de joven digo ah mira un flashback de Clark de joven pensé que era Clark de joven es un chaboncito no no estás exagerando no te juro que pensé que es una nena enamorada me gustó el carácter que le hicieron el carácter que le hicieron es fabuloso si es muy 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 la Lois de Christopher Lee Christopher Lee muy en esa onda el carácter me encantó es el personaje principal de la serie por eso la serie está de punto de vista es mis aventuras con Superman no es las aventuras de Superman no es mis aventuras es mis aventuras con Superman ella es el personaje principal está bien y es un lindo personaje como decíamos no me gustó el aspecto bueno todo eso es lo malo lo bueno es que es muy divertida la serie la serie es muy divertida los diálogos entre Luisa y Clark son brillantes son buenísimos Jimmy está muy bien la primera vez que aparece Jimmy Olsen el entretenido el entretenido con algún peso en la historia con algún peso mínimo en la historia hay muchos guiños está hecha para que le guste a los chicos que le gusta el anime pero no dejan de poner guiños que me gustaron mucho por ejemplo los perdí todos los perdí todos claramente ¿por qué? son seguras cosas para comité por ejemplo me gustó que Jimmy tiene un un sitio web que se llama Flamebird así me dijiste yo te lo conté en la Silver Age había una serie de aventuras Superman y Jimmy se metían en la botella de Krypton donde Superman de Kandor donde Superman no tenía poderes y tenían la aventura Sonda, Batman y Robin se disfrazaban tenían dos personalidades que Superman se disfrazaba todo de negro con una máscara negra y era Nightwing si Nightwing y Jimmy era su Robin que estaba todo de rojo y amarillo y era Flamebird Flamebird es la página web del podcast el podcast de Jimmy hablando de extraterrestres así hay muchos acá lo que más cambian es un poquito el origen del traje el traje es totalmente alien pero por lo menos sino que la madre le ponga el cinturón y el canzoncillo para mantener que el traje original se lo hacía la madre me gustó a pesar de todo lo que dije al principio al principio diré todo lo que no me gustó pero tengo ganas de seguirla viendo si hubiera habido un capítulo más me lo veía si me parece que lo que está tratando de hacer es adaptarse la realidad es que el público actual mira otras cosas si el público ahora mira anime porque es lo que más se produce y aunque nosotros por lo menos a mí no me gusta el anime porque tengo un serio problema con el mismo narrativo del anime si si vos querés captar público joven tenés que acercarte más al anime que a la animación si entonces vos te querés acercar al público que mira solo anime bueno te arrimas al anime y le metes tus cosas para enganchar está bien en teoría está bárbaro ahora sol ve cualquier anime que pasa se queda hipnotizada esto no lo quiso ver entonces la teoría está muy bien vamos a ver si funciona la realidad es que a nosotros no nos gusta el anime y a nosotros nos enganchó y a nuestra hija que le encanta el anime no lo quiso ver porque le cae más super si hubiera sido de los X-Men se fue engancha bueno pero entonces está bien haber entregado la bandera a la radio dejar tu estilo propio para copiar otro estilo pero si el anime salió de Disney pero no es de Disney pero se copiaron todo de Disney va raro pero tú desarrolló su persona propia hoy no es una copia de Disney hoy Disney se copia de anime y y bueno todo bien entonces vos decís bueno lo nuestro no viene vamos a copiarnos a copiarnos de esto y después el público que va lo agarra o no lo agarra y vamos a ver si como experimento es interesante yo no sé si va a funcionar bueno lo que sé que a mí me gustó que la serie yo me quedé con ganas de ver más si la vamos a seguir y vamos a hacer este video de otra cosa y lo hacemos de esto porque recién antes de hacer un video de otra cosa lo vimos y dijimos uy vamos a comentar esto así que nos gustó vamos a ver si le funciona el experimento de ese me pareció excesivo el acercamiento es tanto acercamiento del anime aquí hoy por ejemplo cuando aparece el grupito como es New News Boy Legends los News Boy Legends lo que sea uno aparece colgado de arriba con los ojines que le caen le aparecen los signitos era un capítulo de cualquier anime con chicos si si en una escena de cualquier anime japonés bueno Destro Destro ese Destro que la iba a ir peleando cualquier cosa menos Destro primero eso el pelo los diseños de los peinados de los villanos son villanos de Dragon Ball y la no no era un acabo vivo y la pelea era de anime robots gigantes si cierto robots gigantes son tipos con peinados de anime peleando contra robots gigantes o asociados contra robots es un anime eso que la liga y queda todo roto y de pronto se reactiva si bueno se arrime el anime es una cosa que hagan directamente un anime pero bueno no el pinito colgando de arriba no hacía falta que aparezca no pero pero ojo ahí si estoy de acuerdo con la serie si la vas a hacer la haces la full si la vas a hacer haces la full eso es más eso es más yo prefería que no lo hubieran hecho si la vas a hacer la haces bien más fondo si no lo hagas si a mí ya te digo me parece ya desde el nombre si por eso en mis aventuras con superman primero desplaza el foco está diciendo no es el protagonista no es superman el que narra es lois o lois y jimmy pone a pesar de todo eso yo la recopiendo aunque sea como curiosidad aunque sea como curiosidad está lejísimo de superman pre crisis está lejísimo de superman post crisis el origen se parece un poquitito más al de Smallville si no sé quién es esta nave pero me me llama la atención está entretenida dan ganas de seguir viéndola no sé si me lo voy a bancar mucho más igual ¿por qué? porque llega un punto a mí que el anime me cansa porque me hace monotimático si logran salir de la monotonía es una navegación de todo superman no va a ser tan así que bueno esa es la opinión nuestra nos gustó los dos yo pienso seguirla viendo vos espero que también es algo distinto hay que verlo con la mente abierta las voces muy bien la voz de superman es el chico de The Voice y de Lower Decks Jack White así que está muy bien muy bien trabajada muy simpático muy gracioso véanla si quieren y comenten abajo qué les pareció si están de acuerdo con lo que estamos diciendo o no si vieron alguna cosa que se nos escapó ahora de comentar y veo ya para musicalizar la introducción y el cierre claro 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 te gusta me gusta y y bueno como siempre comenten solución campanita ya saben muchas gracias hasta luego hasta la próxima mira el sol como sale detrás de la monta y